Muchas gracias, presidente. Una reflexión al gobierno del periodista valenciano Miquel Ramos. Hoy, hace 13 años del asesinato en Madrid de Carlos Palomino. Tenía 16 años. Iba a protestar contra un acto neonazi. Hoy, en mi tierra, en Pego, nueve jóvenes antifascistas han sido detenidos por protestar contra un grupo neonazi, que fueron a provocar a su pueblo. Ese es el precio por combatir a los nazis. Queremos que se explique en este Congreso. Y hablemos de presupuestos. Hoy se ha hablado poco, a veces, de presupuestos. Yo quiero hablar de presupuestos. Si tuviera que resumir estos presupuestos en tres palabras, diría que son mejores, pero mejorables. Mejores desde el punto de vista social. Más gasto en sanidad, en educación, en servicios sociales. Mejoras en progresividad fiscal. Desde el punto de vista valenciano, también mejoran. Lo ha reconocido hasta el señor Espinosa de los Monteros y el señor Garitano. Gracias a los dos, porque, en fin, está bien que reconozcan el buen trabajo de compromiso en estos presupuestos. Son mejores que los del señor Montoro y de Ciudadanos, que eran infames para los valencianos. Y son mejores porque incluyen gran parte de las propuestas de Compromís plasmadas en el acuerdo de investidura. Propuestas que Compromís ha venido demandando desde el primer día que cruzamos las puertas del Congreso. Propuestas como que la inversión fuera ajustada a nuestro peso demográfico. Este año llegamos casi a nuestro peso poblacional, frente a un 7,6, un 9,6. Financiación a la dependencia. Este año aumenta un 40%, como habíamos pedido. Transporte metropolitano de Valencia. Este año, 38 millones. La deuda de la Marina de Valencia o el impulso al corredor mediterráneo. ¿Son mejores presupuestos que los del señor Montoro, del PP y de Ciudadanos? Sí, sin duda. Por eso tampoco tengo duda que los diputados valencianos, los ocho diputados y diputadas valencianos del Partido Popular los aprobarán. Y las dos diputadas valencianas de Ciudadanas también los aprobarán. El PP valenciano no hizo ninguna enmienda a los presupuestos peores del señor Montoro. Pues en esta supongo que los apoyarán. Y Ciudadanos recuerdo que un diputado que estaba aquí, que antes era de UPyD y ahora es de Ciudadanos, que antes estaba en Madrid y ahora está en Valencia, brincaba por su utilidad por haber conseguido 10 millones. No sé qué hubiera hecho si hubiera tenido los presupuestos de este año. En fin. Por tanto, si estos presupuestos son mejores, las diputadas y diputados del Partido Popular y Ciudadanos los votarán a favor. ¿Seguro? Bueno, a lo mejor no. A lo mejor votarán en contra porque la dirección de Madrid les ordena votar en contra. A lo mejor. ¿Y qué hará compromiso? Lo que hemos hecho siempre. Intentar defender en cada presupuesto las aspiraciones legítimas de los valencianos y las valencianas. Mejorar los presupuestos con nuestras enmiendas para superar la desigualdad que existe ahora mismo entre algunos territorios. Por eso le hemos presentado enmienda a la totalidad. Porque creemos que los presupuestos de Montoro, del Partido Popular y de Ciudadanos pasen a la historia de una puñetera vez. Por eso ya le anunciamos la semana pasada a la señora ministra que presentaríamos enmiendas parciales. Porque creemos que hay aspectos en estos presupuestos que deben de mejorar. Un trato mejor en Castellón y sobre todo en Alicante que indefectiblemente siempre se queda atrás. Más inversión en el transporte de cercanías. Y en los grandes contenedores culturales que siempre se quedan por debajo del de otras ciudades. Voy acabando. Por último, definir el reparto de esos 13.400 millones deben servir para reducir la desigualdad entre comunidades autónomas. Algunos salimos de la pista de salida y salimos siempre rezagados. Por tanto, tenemos menos oportunidades. Téngalo en cuenta, señora Mantero. Moltes gracias. Gracias, señor Baldubí.